De nuevo, el dominio de Ferrari y Michael Sumaja fue aplastante en 2004. El alemán obtuvo su séptimo título y el quinto consecutivo con Ferrari. El cabalino rampante arrasaba ante sus competidores y la temporada 2005 prometía ser más de lo mismo. Nadie en Ferrari contaba con que un equipo francés y un tipo de Asturias con ansia de victoria pudiera saltar su trono. Nadie contaba con que este iba a ser el año del automovilismo español, el año de Fernando Alonso. Segundos, un segundo para que arranque el Mundial 2005. Se va a apagar el semáforo, comienza el Mundial, comienza el espectáculo. Sale Fisiquela bien, vemos por detrás a Fernando que se va al medio, le toca a Barrichello. Justo antes de Ascari, cómo aguantaba Fernando. El mundo gobernante, no tiene absolutamente nada. Vamos a por la segunda victoria española de la historia de la Fórmula 1. Fórmula 1, primero, ya en un segundo. Esta última copa, última copa. Los brazos en alto de Fernando Alonso. Las manos fuera del copa. Ahí está Fernando en el podio otra vez. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Ahí está mi reto, mi reto. Lo intentaba Michael Schumacher, en seguido por Michael Schumacher, que ha recortado distancias. Como que está la bandera de España, bandera de Francia y bandera de cuadros. Bueno pues, ahí está el más grande. Se levanta de nuevo a la afición en la grada. Todo me ha creado una vuelta. Madre mía, que esto es su imagen eterno. Última vuelta. Última vuelta. Ha parado Fernando Alonso. ¿Los ha tirado? Victoria para Fernando. Victoria para Fernando Alonso. La primera victoria consecutiva de Fernando Alonso. Impresionante. Vamos a la vuelta. Cuéllamos. Ha pasado buen juego. La verdad es que muchas van a tener agujetas porque durante toda la carrera se ha visado en pantalla. La primera victoria. ¡Vamos! 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 La primera victoria. La primera victoria. Un core que está... Esa es la casa. Está la carrera. ¡Vamos! 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 Fernando, para la misma forma gásica dentro de la meta. Victoria para Michael Schumacher. ¡Vamos! 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 Vamos a ver qué coches es ese. Raikkonen, Raikkonen no puede ser, Raikkonen, Raikkonen rompe, Raikkonen ha roto de nuevo el motor, es increíble, se ha quedado en medio de la pista, Fernando Alonso líder, no me lo puedo creer, el ascenso saldando por el trasero, el otro lado es el peligroso, Fernando tiene que matar a quien se quede allá. Un segundo para que empiece el Gran Premio, Gran Premio histórico, 70-4, Fer notes por Fernando, El Trembando, ocho vueltas para el final, solo le quedan ocho vueltas a Fernando, hace el 40- delta, Albany alonso caminando hacia la victoria, victoria no de carrera pero si, victoria de campeonato para él, la one ahora de los cuadros para Kimi, Aquí se estalló hace unos años Y Fernando Alonso será Bocavar campeón El 18º campeón del mundo El más joven de la historia El más joven de la historia